Salieron unas columnas de guerrilleros de Managua sobre veredas, cruzando cercos, pero no dejaban a sus heridos, ellos buscaban una ciudad que les abriera su corazón con ternura, que a su gente artesana con una valentía fuera el faumento a sus golpes y heridas, que en el caminar del desierto asediado por la ferocidad de la Guardia Nacional, encontraran el maná del cielo. Y Masaya estaba ahí, fue la que asumió la responsabilidad de recibir a los libertadores y animarlos a continuar con la meta de derrocar a la dictadura de Somoza. Masaya se está preparando con toda su cultura, con toda su tradición, darle la bienvenida a todos los marxistas, todos los que vienen en el repliegue. En Masaya los jóvenes caminan a practicar deporte, otros a estudiar, hay paz, por tal razón a población. Junto a los trabajadores de la Alcaldía de Masaya, preparan 17 tarimas culturales para recibir a los miles de hombres y mujeres que reviven esa epopeia histórica. Y Masaya, pues con ese calor humano, con esos brazos abiertos, esas puertas abiertas, recibimos a la y los repliegueistas. Tamales con queso, indio viejo, café y agua tienen preparados para recibir a los peregrinos en la tarima que se llama San Jerónimo, el doctor que cura sin medicina, que estará ubicada contigo a la Plaza de la Cultura, iniciando las presentaciones folclóricas desde las 6 de la tarde. Estamos preparados pues para recibir a todos los marxistas, con alegría, con comidas típicas, con bebidas nacionales y especialmente con el cariño de los Masaya y las danzas folclóricas nicaragüenses. El repliegue táctico, estratégico e histórico, siempre adelante, siempre más allá, siempre 38-19, en paz, gracias a Dios. Recibir con amor y ternura a los hombres y mujeres caminantes de la paz y del progreso es el principal objetivo que se prepara este año, donde también, en el mar de corazones palpitantes, viene el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, la vicepresidenta a la compañera Rosario Murillo, quienes también llegarán a la Plaza San Sebastián de la Cuna de la Insurrección, ubicada en la comunidad indígena de Monimbo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.